... Y comenzamos todos los viernes, nos vamos de gira, nos vamos de paseo por algún museo de la ciudad, de la región, de la provincia, del país. Y en este caso vamos a regalar en Villa Ciudad Parque, porque allí hay un espacio muy particular, el Museo del Carruaje, que surgió de una iniciativa familiar, una propuesta privada y, por supuesto, ya lleva varios años de existencia y cuenta con numerosos vehículos antiguos, vehículos que eran con tracción a sangre, entre otros diversos objetos. Estamos con Marian Dick para charlar con ella sobre este Museo del Carruaje. Marian, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giacchero te saluda. Buenas noches, Germán, un gusto saludarte y, bueno, muy buena tu introducción. Sí, 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 realmente hace muchos años que estamos, 38 años ya de existencia del museo. Bueno, contanos un poco en detalle cómo surge primero la iniciativa, la idea. Ustedes tenían algunos vehículos, dijeron, es momento de mostrarlos, de no quedárnoslo nosotros y que mucha gente lo conozca y a partir de ahí empezaron a sumar. ¿O cómo fue? Sí, sí, exactamente. Nosotros teníamos al principio algunos autos, después encontramos un carruaje, ahí muy enoncativo encontramos el primer carruaje y, bueno, teníamos una pequeña colección en nuestra casa y, bueno, a raíz de un programa de televisión de allá por los años 87, El Espejo, dirigido por César Massetti y Silvina Chediek, ellos nos entrevistaron y de ahí, bueno, la gente empezó a buscar a dónde estaban esos carruajes y, bueno, se llegaban a nuestra casa y nos invadían la casa. Y, bueno, ahí tomamos la decisión de mostrarlos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos construyendo un tingladito, después empezamos con el primer museo en primer lugar en Villa General Belgrano y en el 2004 nos mudamos acá a Villa Ciudad Parque donde construimos un edificio acorde para albergar a tantos vehículos en un terreno muy, muy grande, o sea, un lugar donde se pueden hacer muchísimas cosas. Ahora, contanos un poco la cantidad y tipo de vehículos, ahí estamos viendo unos hermosos carruajes, ¿de qué época datan? Digamos, ¿dónde se usaban, por ejemplo? ¿De dónde provienen? Sí, sí, tenemos, mira, carruajes de todo tipo, ¿no? O sea, de carga, de paseo, lujosos, militares, funerarios, ¿de qué época datan el más viejito que tenemos? Bueno, en realidad el carruaje más antiguo que poseemos nosotros es una sopanda, que es una réplica que fue de un carruaje que se lo pusieron a disposición al general Manuel Belgrano en ocasión de la Batalla de Salta. Es un carruaje del 1800. Ese sería el más viejito. Después, bueno, lo que acaban de ver las imágenes son los tres autos que nos quedan porque muchos los canjeamos por carruajes que son modelos Ford. Dos Ford T y un Ford A. Son muy, muy lindos. La verdad que el carruaje que recién mencionabas es toda una reliquia ese que estuvo a disposición de Belgrano, ¿no? Sí, sí, es una réplica. Ese carruaje original, el carruaje original está en el Museo de Lucán, en Buenos Aires, y nosotros, o sea, mi esposo hizo una réplica exacta del mismo carruaje. Lo presentamos en ocasión del Bicentenario del Fallecimiento, ahí está la Sopanda, en ocasión del 200 aniversario del fallecimiento de Belgrano, que, bueno, fue una época de pandemia, entonces lo llevamos en un tráiler y lo paseamos por Villa General Belgrano. Marian, ¿y cómo pueden hacer los televidentes o aquellas personas que deseen visitar el museo para poder hacerlo? ¿Hay que inscribirse, hay que ir con reserva previa? ¿Cómo es en este sentido? No, no, sí, obviamente que pueden hacer una reserva, pero el museo está abierto todos los días, durante la mañana, cerramos un ratito a mediodía y a la tarde abrimos de nuevo, todos los días está abierto el museo y está, digamos, muy, muy bien ubicado sobre la Ruta 5. Cuando venimos desde Córdoba, Altagracia, para el Valle de Calamuchita, pasando el dique Los Molinos, unos pocos kilómetros, está el gran edificio blanco, estilo neocolonial, es muy fácil de ubicarlo. Bien, entonces, felicitaciones por este emprendimiento y gracias por esta charla con nosotros. No, bueno, no, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por difundirlo, porque la verdad que, bueno, por este medio, la gente se entera de la existencia y gracias también por difundir los museos del interior. Por favor, muchas gracias a usted y un abrazo grande.